Pues... Hoy hemos estado platicando, pues a lo largo de esta edición especial aquí en Heraldo Televisión, cómo están instalándose las casillas, cómo va la instalación en todo el país. Ahorita ya es más del 90% instalado, ¿no? Bueno, reportado, porque instalado está, pero reportado aquí en el INE más del 90%, entiendo. Sí, tenemos ya el 90% instalado, tenemos más de 158, 59 mil casillas que ya están instaladas recibiendo votación. Y como dices, una cosa es que se instalen y luego nuestros propios funcionarios nos van reportando si ya están instaladas y recibiendo la votación. Así que el reporte puede tardar un poco, pero también son números históricos. Veíamos ahora que en 2018 a las 11 de la mañana teníamos el 54% de casillas instaladas y nosotros ya estábamos en 80.6%. Está muy arriba de 2018 y en 2021 estábamos en el margen del 70, 75% y ahora pues en 80, 81. Cerramos la sesión, nos fuimos a receso con el 81% de casillas instaladas. Así que para nosotros es muy importante, pues, cómo ha avanzado, cómo se refleja el compromiso de las y los ciudadanos, porque finalmente son las y nuestros vecinos y vecinas quienes son las funcionarias de casillas y son las autoridades electorales el día de hoy. ¿Algo que te preocupe? Pues no, más bien estoy viendo con mucho interés, por ejemplo, cómo se va desarrollando en el extranjero la jornada electoral. Vemos pues desde temprano, por la diferencia de horas, en Madrid y en París, largas filas para votar, en los consulados en Estados Unidos también y esto ha sido muy importante. Dame unos minutos, Carla Humphrey, nos enlazamos en estos momentos a un mensaje nacional electoral, Guadalupe Tadej. Estamos aquí platicando con la consejera Carla Humphrey. Carla, regresamos después de este mensaje nacional y hablábamos de un punto que dejamos en la mesa y creo que es fundamental en esta elección, es cuando hay más participación de mujeres en todo sentido, o sea, tanto en electoras como en candidatas como en funcionarias. Cuéntanos un poco. Sí, la verdad es que eso parte del avance que hemos tenido, las reformas legales constitucionales, también los acuerdos del INE, las sentencias de la Sala Superior, del Tribunal, que pues ha garantizado mayor presencia de mujeres. El INE ha registrado entre diputaciones y senadurías 57% de mujeres, es decir, no solamente paritario, la paridad es un piso, no un techo, entonces han registrado los partidos políticos hacia arriba, llegando al 57%, tenemos dos candidatas presidenciales. No es que nunca hubiera dos candidatas presidenciales antes, al mismo tiempo, sino que nunca eran mayoría las mujeres como lo son ahora, y con muchas posibilidades de que una de ellas sea la presidenta de la República, la primera presidenta. También siempre hemos tenido mayor número de funcionarias, mujeres, también los partidos políticos tienen más militantes mujeres, cerca del 66% son militantes mujeres, y observadoras electorales también tenemos más mujeres. Las mujeres participan o participamos a lo largo de cada una de las etapas o de cada una de las formas de mayor manera que los hombres. Por eso era un reclamo histórico que no solamente participaran yendo a tocar puerta en puerta, haciendo trabajo de campo para el INE o para los partidos políticos en sus campañas electorales, sino que se reconociera esto y las postularan a cargos de elección popular. Lo que lamento todavía es que sea todavía con resistencia. Siempre que aprobamos un acuerdo para garantizar la participación de mujeres, este de cinco gubernaturas, también impugnado, un tema muy complejo en Consejo General, en la impugnación, y pues bueno, siempre pasa eso. Yo creería que ya después de cuatro acuerdos iguales de paridad en gubernaturas, pues ya los partidos tendrían conciencia de que tienen que postular paritariamente, pero no, no es eso consciente, sino hay que hacerlo vía un acuerdo del Consejo General. Porque se mantiene el regateo, ¿no? O sea, este regateo, este enojo, este rechazo permanente a que pueda haber más mujeres en la vida pública. Y hoy llegamos a este 2024, y creo que esto es muy, muy importante señalarlo, después de una lucha larguísima que han dado muchas personas como tú, justamente, Carla. Pues sí, yo digo que los cambios para favorecer a las mujeres se tardan en este país mucho, ¿no? En 1953, el reconocimiento del voto a las mujeres, 20 años después, la igualdad ante la ley para hombres y mujeres, 20 años después, las primeras acciones afirmativas, estas cuotas de los partidos, 20 años después, la paridad constitucional, ahí ya nos fuimos más rápido, paridad total 2019, y la reforma para combatir la violencia política 2020. Oye, rápidamente, ¿qué se vale y qué no se vale hacer de aquí hasta las 6 de la tarde, de aquí a que cierren las casillas? Veo que hay mucho movimiento, particularmente en las redes sociales, que por cierto son muy difíciles de regular. Hace un momento aquí un consejero se quejaba de lo que estaban haciendo sus opositores. ¿Qué se vale, qué no se vale hacer, Carla? No se vale hacer propaganda ni promoción. Todavía estamos en veda, si ya se abrió la jornada de votación, ya pasamos a otra etapa del proceso electoral, que es la jornada electoral, pero aquí tampoco se puede hacer propaganda ni promoción de ningún partido ni de ninguna candidatura. No se puede tampoco publicar ningún sondeo de opinión ni ninguna encuesta hasta que cierren todas las casillas. La última cerrará a las 7, no a las 8 de la noche, porque ahora ya no tenemos horario de verano. La última cerrará a las 7, solo que sí yo llamaría a la prudencia. Nosotros daremos a conocer los conteos rápidos, vamos a hacer 12 de presidencia, Senado y diputaciones. Senado es la primera vez que lo hacemos. Las 9 gubernaturas, 8 y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y eso es un resultado oficial del Instituto Nacional Electoral. Pero pues los otros, pues ya veremos, ¿no? Encuestas de partidos, de candidaturas. Encuestas de salida. De salida, conteos rápidos incluso de los partidos. Pero esos no son avalados por el Instituto Nacional Electoral. Los noches se darán a conocer igual en una cadena nacional. Dime algo. Hay quien apuesta que pueda haber algunas elecciones que estarán un tanto cerradas. Y yo no sé por qué tenemos este deporte en nuestro país. De que todos los candidatos, ganen o pierdan, se declaren ganadores en el momento preciso. Como que hay ahí una competencia en ver quién se declara primero ganador. A veces, aunque ellos mismos sepan que van perdiendo. ¿Hay algo que se haya pactado? ¿Hay algo que se haya hablado con los partidos políticos? ¿O algún llamado a los mismos? Pues no, no hemos pactado nada en sí. Si yo, por ejemplo, hice este llamado, ¿no? A no caer en estos, pues, llamados a señalarse ganador o ganadora de una contienda electoral. Porque me parece que eso, pues, desinforma a las y los ciudadanos. Tanta información en un momento acabando de votar, pues, me parece que eso desalienta un poco. Porque ya no sabe uno a quién creerle. Por eso, soy muy enfática en decir, los conteos rápidos del INES saldrán en cadena nacional alrededor de las 10 y media, 11 de la noche. Cuando nuestro comité técnico asesor nos diga que ya los podemos dar a conocer. Y esos son los primeros datos confiables. Los otros, el PREP, comenzará a funcionar a partir de las 8 de la noche. Se irá alimentando con las actas de escrutinio y cómputo. Esa es otra manera de enterarse de los resultados. Son preliminares. Y por ley, los cómputos distritales empiezan el miércoles siguiente al día de la jornada electoral. Salvo en la Ciudad de México, que por ley los cómputos empiezan hoy domingo con la entrega del primer paquete electoral. Carla Humphrey, gracias por estar aquí con nosotros. Cierro preguntándote, ¿cómo ves en estos momentos al Consejo? ¿Fuerte, unido, frente a lo que viene? Pues creo que estamos listas y listos para este día, para este proceso, para enfrentar lo que nos sigue. Nos sigue, ya están llegando todos los informes de fiscalización de los partidos políticos. Tenemos que fiscalizar, hacer los cómputos la semana que entra. Después la asignación de espacios vía representación plurinominal. Así que, pues estamos justos trabajando. Sí, claro que hay diferencias. Somos 11 personas, no pensamos igual. Y bueno, eso se marca también en los posicionamientos del Consejo General de cada quien. Pero creo que eso también enriquece lo que se hace. No tenemos que pensar todas y todos igual. Tenemos que trabajar con lo que dice la ley, con la ley en la mano, cumpliendo la ley, los plazos. Y eso avala el trabajo institucional. Justo por eso quería cerrar con esa pregunta, porque en este país siempre pensamos que tiene que haber un solo pensamiento, una sola manera, y que la unidad tiene que ser así, todos igualitos. Y no la belleza de este país y la belleza de una jornada como hoy, justamente es eso. La diversidad, la pluralidad de opiniones y el asunto de que el hecho de que uno u otro pensemos distinto, no quiere decir que haya una situación de división y mucho menos de debilidad, creo yo. Claro, esto enriquece. Me parece que esto habla de pluralismo, de tolerancia y que son valores básicos de una democracia. Podernos escuchar, poder hablar, poder defender nuestros puntos de vista. Para eso estamos en un Consejo General, para argumentar por qué votamos a favor o en contra, dar las razones. Y bueno, pues creo que la discusión incluso se enriquece con estos argumentos que damos, con estos votos particulares o concurrentes, que luego incluso van a dar a la Sala Superior, muchos de ellos, si lo retoma o no, para luego hacer las sentencias correspondientes. Pero creo que esto habla de pluralismo, de esta forma en que se escalonadamente se renueva el Consejo General y que creo que le da oxigenación, le da nuevos aires y nos da también nuevas formas de cómo hacer las cosas, de hacia dónde nos tenemos que dirigir, de cuáles son los retos que tenemos enfrente y cómo con distintas perspectivas lo podemos lograr. Carla Humphrey, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por este espacio y vayan todas y todos a votar. ¿Ya fuiste a votar? No, porque estaba trabajando, pero ahora mismo voy a ir a votar. Gracias Carla Humphrey, vaya a votar y justamente vamos a ver cómo están votando.